¿Te has llegado a preguntar cuáles son los tipos de ceguera que hay? Porque sí, no hay solamente un tipo de ceguera como ustedes lo conocen. De que el término persona ciega se debe a la persona que no ve nada. Se han llegado a preguntar cómo estudian las personas ciegas. Se han llegado a preguntar cómo sueñan los ciegos. Si se han llegado a preguntar todas estas cosas y muchas más, entonces quédense en este video porque les voy a contar 5 cosas que ustedes deberían saber sobre una persona ciega. Y quédense hasta el final porque les voy a contar un bonus. Y eso va a ser al final del video, que ya se van a dar cuenta de qué es. Entonces, si quieren conocer esto y muchas otras cosas más, acompáñenme en este video para que lo descubran. ¡Vamos allá! ¿Qué tipo de cegueras hay en el mundo? Esta es la primera pregunta que ustedes deben de saber sobre un ciego. Entonces, vamos con la primera. La primera ceguera es la ceguera total, que es la que todos conocen. Esa ceguera es la que todos percibimos o concebimos con que el ciego o la persona a la que se le está haciendo llamada ciego no ve nada. O sea, en términos coloquiales ve negro. Esa es la primera. La segunda es las que son ciegos parciales y esta ceguera se divide en dos. Que ahí va la tercera que les voy a decir. Pues ya. Esa segunda es así. Le voy a explicar. Usted va a diferenciar en lo que yo le voy a decir. Esas personas ciegas que tienen esa ceguera parcial ven luz. ¡Ojo! Luz no es lo mismo que color. Esas personas, el único medio color que pueden alcanzar a ver es como el color rojo, naranjado, que es cuando nosotros cerramos como los ojos, que vemos como el color de la piel. Esas personas sin mucho pueden alcanzar a distinguir ese tipo de rojizo que lo ven como un naranjado. Entonces, esa es la ceguera parcial. Y la tercera que se divide de esa que les acabé de decir. Esta tercera es ceguera parcial. ¡Ojo! Que es lo mismo prácticamente, pero no funcional. ¿Qué significa esto? La ceguera parcial no funcional es la que yo tengo. Que la ceguera parcial no funcional es la que dice que la persona a la que se le habla como ciego es que puede ver colores fuertes. Colores como el verde claro, el amarillo, el rojo, distinguiéndolo de una superficie. Un ejemplo, este cojín que yo tengo es como una especie de azulito, verdoso. ¿Pero por qué lo puedo distinguir yo? Porque este mueble es de otro color, entonces se está distinguiendo este color de este. Si por ejemplo esto fuera del mismo color que esto, yo me alejo y yo no sé si acá hay un cojín. Yo lo sé que hay un cojín aquí porque lo estoy distinguiendo de esto que hay acá. Y eso es ceguera parcial no funcional. Y ahí están las tres cegueras. ¿Cómo soñamos las personas ciegas? Las personas ciegas soñamos de acuerdo a cómo percibimos la vida en la realidad. Esto nos lleva al primer punto. De acuerdo a cómo nosotros vemos, así soñamos. Vamos con la primera. Una persona ciega completamente no puede ver en los sueños. ¿Cómo ven ellos entonces? Ellos ven percibiendo con colores, tacto, sensibilidad de oído. Entonces vamos con la segunda que es cómo soñamos nosotros las personas que vemos un poquito. Las personas que vemos un poquito soñamos acorde a cómo lo percibimos en el mundo. Digamos que un carro lo vemos difuminado, bueno, en el sueño también lo vamos a ver así. Así es cómo percibimos nosotros. Vamos a hacer otra aclaración. Las personas que no ven, pero porque quedaron ciegas en la vida, ellas sí pueden ver en los sueños. ¿Por qué? Porque como vieron en algún momento de la vida, ellos van a tener esos recuerdos ópticos de cómo vieron el mundo antes. Entonces así es cómo perciben las personas que no ven, pero que no ven desde que quedaron ciegos en el momento de la vida. No desde el minuto cero o desde el nacimiento, por así decirlo. Tercer cosa que deben de saber sobre nosotros las personas ciegas o con limitación visual o invidentes, como lo quieran llamar. ¿Cómo estudiamos las personas ciegas? Uno, depende de qué forma estudie. O sea, ¿cómo lo voy a explicar aquí? Yo, por ejemplo, siendo limitado visual, estudié en un colegio común y corriente. Y voy a explicarles cómo era mi estudio. Primero, los trabajos de nosotros, yo escribo en un sistema que se llama Braille, que yo en otro video pasado les mostré cómo se escribe en Braille, cómo es el alfabeto. Que por cierto, vean, esto es magia, miren pues la magia. Aquí arribita, en una pestañita, vean, les voy a dejar el enlace directo a ese video por si no lo han ido a ver. ¿Cómo estudiamos las personas entonces ciegas que estudiamos en un colegio normal? Uno, como el Braille no lo pueden leer la mayoría de profesores, o si no es por decir todos, nosotros tenemos que, uno, digamos que un trabajo escrito, lo escribimos en Braille. Y a nuestra mamá o a, bueno, a la persona acudiente de nosotros, en este caso pues que fue mi mamá, que fue la que me acompañó en toda mi vida estudiantil y todo eso, a ella le tocaba traducir todos esos trabajos. O sea que yo me gradué literalmente con mi mamá. O sea, mi mamá, cuando nosotros nos entregaron el cartón, yo le dije a mi mamá, mami, nos graduamos. ¿Por qué? Porque es que ella estuvo toda esa etapa de estudio conmigo, ayudándome a traducir los trabajos, porque yo me tocaba copiarlos en Braille, dictárselos a mi mamá. ¿Para qué? Para cuando yo entregaba esa tarea, el profesor coger y leer en tinta lo que se había escrito y él preguntarme a ver si yo había escrito lo mismo en el sistema Braille. Entonces, a nosotros se nos hacían los trabajos más difíciles. Los exámenes. Había tres maneras como me los hacían. Uno, escrito, y obviamente yo le tenía que leer las respuestas al profesor. O sea, él me lo calificaba de acuerdo a como yo se los... Él había hecho las preguntas, por así decirlo. O sea, la gente, digamos, en tinta la copia normal y él la podía calificar porque la podía ver. Pero el Braille, como él no lo entendía, obviamente yo le tenía que leer las respuestas a él. La segunda manera era que me sentaba en un compañero al lado y él me leía la prueba y yo le tenía que estar diciendo las respuestas y él copiándolas. Entonces, entonces, él ya la copiaba ahí y ya pues yo ya le entregaba la prueba al profesor. Pero obviamente porque él la estaba supervisando es que él me estuviera leyendo y no me estuviera sapeando las respuestas. Y la tercera era que el mismo profesor me hacía la prueba a mí por aparte. Digamos, en una hora libre que él tuviera, me llamaba al salón y me decía a la profesora o al profesor que estudiara en esa hora. Ve, necesito a José porque le tengo que hacer una prueba. Entonces, ella me bajaba para la sala de profesores y me decía, bueno, esta pregunta es así, 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 así. Entonces, así era como yo presentaba las pruebas. De esas tres maneras. Y las personas, obviamente, que estudian en un colegio común y corriente, pero para ciegos, esas personas sí tienen mucha facilidad porque los profesores saben braille, saben cómo leerles. Entonces, en resumidas cuentas, mi estudio fue muy complicado, pero me grabé con honores. ¿Qué pasa cuando la ceguera es de nacimiento y cuando se perdió la visión en el transcurso de la vía? Vamos a complementar el punto dos con este. ¿Qué es lo que pasa cuando la ceguera es de nacimiento? Bueno, de nacimiento nosotros nos acostumbramos a vivir una vida muy plena, muy completica, porque nos acostumbramos a vivir la vida, o sea, con ciertas diferencias, pero con nuestras facilidades y a la vez con nuestras dificultades, ¿cierto? De que no podemos hacer ciertas cosas, pero de que tratamos de hacer la mayoría que hacen las personas que pueden ver. Sí lo hacemos, pero obviamente usted no le ha decido a un ciego, oiga, vaya, maneje carro, oiga, vaya, maneje un avión. ¿Se imagina un ciego manejando avión? Y las personas que, digamos, digamos que tenía 20 años de vida y vio completamente esos 20 años, o sea, tenía la vista normal y quedó ciego por algún accidente. Digamos esas personas que perdieron la vista así, ay, Dios mío, parce, ¿cómo les digo? Las personas que tienen que acostumbrar a vivir desde cero. Y esas personas son las que se matan, las que dicen, yo no soy capaz de vivir así, yo ya viví una vida normal. Muchas personas no son capaces de tener una autoestima alta. Muchas personas dicen, pues, parce, yo voy a tratar de superarme, yo voy a buscar la manera de salir adelante. Pero vea, son muy poquitas las que yo conozco, parce, que perdieron la visión en el transcurso de la vida y se han superado. De verdad, son muy, muy poquitas. Y así es, pues, obviamente, como es la diferencia del nacer ciego a perder la visión en la vida. La quinta pregunta es, ¿cómo hacemos para defendernos de la tecnología? Les voy a explicar, es cómo hacemos, es para defendernos, pero con el celular. Más adelante les explicaré cómo hacernos para defendernos del computador. No lo hago hoy porque tengo una tostadora, pero una chatarra sin mentirle. Eso, eso sirve ya para freír pan a lo bien. Cómo hago para meterme en las aplicaciones, cómo lee el celular, todos los textos. Entonces, vamos que vamos a acercar pantalla para poder yo mostrarle. Listo. Listo, mi gente. Entonces, acá estamos con el celular. Ya ven que tengo la aplicación de Clash Royale. Yo ya en un video de TikTok les mostré cómo hago para jugar Clash Royale. Para que vayan a mi TikTok y se los dejaré en la descripción también. Y por allá se dan cuenta. Entonces, les voy a explicar. Primero que todo, los celulares Android y los iOS tienen una aplicación, o bueno, una función que se llama Tollback. Esta función es la que nos lee a nosotros todo lo que hay en la pantalla. Pero, ¿cuál es la característica de esta aplicación? ¿Qué ha con esto? O sea, si yo quiero moverme para un lado o para el otro del celular, es con dos dedos, no con uno. Escuchen lo que dice el Tollback cuando yo presiono algo. Escuchen, presten atención, vean. Miren. WhatsApp, toca dos veces para activar. Toca dos veces y mantén pulsado el elemento. Si escuchan lo que dice el celular, toca dos veces para activar. ¿Qué significa esto? Que yo para manejar el celular no le doy una vez a las aplicaciones. Vieron que yo seleccioné, bueno, WhatsApp aquí. Y no se me metió a la aplicación como usted le presiona normalmente el celular. ¿Por qué? Porque como nosotros los invidentes nos tiene que leer primero qué es lo que estamos tocando. Entonces, por eso es que el celular primero nos dice, ve, estás presionando esto. Si quieres activarlo, dale dos veces. Bueno, mi gente, y para ir finalizando, vamos a ir con la última. Ojo, pues quédense porque esta es la más importante y este es el bonus que yo les dije que íbamos a tener. Les voy a dar un consejo y estas son las tres cosas que usted nunca jamás le debería decir a una persona ciega ni porque le paguen, papi. Primero, ¿qué no le debe decir a usted a una persona ciega? Nunca, si lo ve con los ojos raros, si no lo conoce, nunca le diga, usted ciego. Papi o mami, intuya de que al verle los ojos diferentes, esa persona tiene ceguera. Pero si ven los ojos de una persona así, con los ojos así de esta manera, válgame la redundancia, no le pregunten eso, paro. Eso se siente muy incómodo si uno no le tiene la confianza a esa persona. La segunda cosa es que usted no le debe decir a una persona con limitación visual. Vean pues esto. Pobrecito, debes de llevar una vida súper difícil. Parce, jamás, hijo de madre, jamás le digan eso a una persona con limitación visual, parce. Eso a mucha rabia, de que a uno lo menosprecie, parce. Esos arrebatos míos, Dios mío bendito, parce. Nunca le digan eso a una persona con limitación visual o con ceguera. Porque eso se siente como un menosprecio, como que por esa razón es que la vida y el mundo está así. Por esa indiferencia que manejan la mayoría de personas con nosotros. Bueno, y la tercera cosa no es más que todo como que le digan, sino como hacer. Nunca, jamás, se rían de una persona con limitación visual o ciega a espaldas. ¿Por qué? Porque nosotros, parce, notamos cuando una persona nos está despreciando o se nos está riendo. Nosotros notamos eso demasiado fácil. No hagan eso, parce. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado mucho este video. Si tienen más cosas que quisieran saber sobre una persona con limitación visual que no dije en este video, me lo hacen saber en este caja de comentarios para hacerle la segunda parte. Ojo, la segunda parte se va a hacer si este video llega, pilas, a 300 likes. Otra cosita, si ustedes quieren hacer un aporte económico o una donación para el canal, ya que todavía no estamos monetizando, bueno, al momento de grabar este video, acá abajo en la descripción les dejaré mi cuenta de PayPal. Obviamente, esta donación solamente la van a poder hacer las personas que sean de los países que no sea Colombia, porque aquí en Colombia no se puede hacer donación de PayPal a PayPal colombiano. Entonces, sí, ya saben pues, mi gente, entonces yo espero que les haya gustado este video. No olviden de compartirlo, de suscribirse si aún no lo están y, obviamente, de darle me gusta. O sea, entonces, mi gente, no les puedo decir de que nos vemos en la próxima porque ustedes me pueden ver a mí, pero, pues, digamos que yo a ustedes no mucho. Pero entonces, ya saben pues, mi gente, se cuidan bastante, cuídense esas nalgas y hasta la próxima. Los quiero mucho. Chao, chao. Yo quiero mandarle unos saludos a ciertos suscriptores que cumplieron con una dinámica que yo puse en un video hace un tiempo. Entonces, vamos a enviarles los saluditos a estas personas y gracias por cumplir con esa dinámica. Vamos a saludarlos. El primer saludito es para Jaime Bebeo, ya papi, gracias por comentar. Alejandro Muñoz también adivinó la dinámica. Santiago Bustamante y Kevin Tamayo también adivinaron cuál era la canción. Entonces, sí, ya saben. La otra persona que adivinó fue mi amigo Un Español en Rusia o Antonio Ramírez, mejor dicho, así se llama él. Y Fabián Cobo, que fue el amigo con el que hice el blog en Cali, pues, que el canal se llama The Dominators XX. El otro saludo es para Cielo Retro, que también comentó precisamente, comentó creo que ayer. Y el otro saludo es para mi amigo de Argentina, Emanuels Medinas. Así aparecen los comentarios ustedes mismos, van, checan el video y ahí se darán cuenta. Y los últimos saluditos para mis suscriptores que cumplieron con esta dinámica es para Andrés Mejía Sánchez y para Ney Jeremy. Parce, muchas gracias por comentar. Gracias por participar de la dinámica. En serio, se los agradezco muchísimo. Gracias, parce, vamos a seguir haciendo más dinámicas para poder seguirlo salvando.